Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata como a una cualquiera Y algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Tú al descubrir con amaldura que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora que me tengas Pero este amor no ha de durarme para siempre Tú eres y te lo advierto de una vez Me borne y vuelva Sé que algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya verás lo que te toca Cuando tu piel ya no le excite y te abandone Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano ya verás lo que te toca Cuando tu piel no le excite cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día te voy a hacer falta mi amor Otra vez me he dormido Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme para siempre Tarde o temprano ya verás lo que te ha sabido Y así no puedes ver más Y así no podrás vivir Más que te da, no te va a doler Y así no podrás vivir Ven amigo, tenemos que hablar Y perdona, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión No amigo, no pido perdón Ni propongo que brindemos por tu amor Son cosas del destino De encontrarme en su camino Y ella es el de mí Su gran amor Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Mientras en la tuya Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Una noche de pasión Mi mundo es solo la rutina, un café Mi mundo es solo la rutina, un café Ven a mí, no tenemos que hablar Mi mundo es solo la rutina Mi mundo es solo la rutina Ella es solo la rutina, una noche de pasión Mi mundo es de ella Mi mundo es solo la rutina Oye mi amigo, no te pido perdón Son cosas del destino Mi mundo es de ella Mi mundo es solo la rutina Es para ti, es para ti, es para ti Todito mi amor Mi mundo es de ella Mi mundo es de ella Tú eres todo en mi vida Pero sin ti no sé qué hacer Tu mundo Y en mi Sin tu cariño y sin tus besos Reina de mi amor y de todo mi universo Sin tu cariño y sin tus besos Te moriría en saber que tienes sueño Sin tu cariño y sin tus besos Piensan que eres la estrella que vives en mis sueños Sin tu cariño y sin tus besos Si tú sigues con él, sigue en el arco Sin tu cariño y sin tus besos Decídete que tienes en el mundo Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has gustado, yo qué sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Quiero sentirte latir 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 Y ahora, solo pienso en conserte, ahora quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Quiero beberte poco a poco porque quiero saborearte Hasta embriagar mi vida y perder todo el sentido Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Y nada, y nada, tú no te cansas, vas a seguir Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Eres la magia que en mi cuerpo siento algo vibrar Con tus encantos llenos de fuego, un hombre nuevo ha muerto amar Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Nena, es que contigo vibro y tú en mí Quiero morir en tu piel, sí, sí, quiero beberme tu vida Quiero morir en tu piel, sí, quiero beberme tu vida Tómame en tus brazos, embriágame de amor Y llena mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Abrígame, consuélame, libérame Hazme olvidarte de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente, borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Quédate a mi lado Dame tu calor Déjate mi refugio en ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Abrígame, consuélame, libérame De esta pesadilla Y hazme olvidarla, por favor, hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Pon sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Y en el vacío que dejo en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Acompáñame a creer de nuevo en el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame una oportunidad a sentirme bien dichoso Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Dame un beso, sin fin, lléname de ti Hazme olvidarla, por favor, con tu amor 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 Amor, 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 yo nunca había sentido así el amor Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Hoy te agradezco el calor que has brindado en mi Hazme olvidarla, por favor, con tu amor Te doy un aplauso para el amor que a mí ha llegado Si supieras Que aún en mis noches Que aún en mis noches pronuncio tu nombre Que aún en mi mente yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida también nos traiciona Que a veces el orgullo nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad existe en el corazón ¿Y qué más puedo yo decir Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón? ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Lo que en verdad existe en el corazón Lo que en verdad existe en el corazón Que jamás habrá nadie igual que tú Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor como lo hacías tú Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Mi dueña en el amor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me dejan tu amor Que me dejan tu amor Mi dueña en el 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 amor Que he podido conseguir A nadie como tú Amor Nadie igual que tú Igual que tú Nadie igual que tú Igual que tú Nadie es igual que tú, igual que tú Nadie es igual que tú, igual que tú No he podido conseguir a nadie como tú No he podido borrar las huellas que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo pedirte? Que regreses a mi lado Necesito sentir tu calor Yo no puedo vivir sin ella Nadie es igual que tú, nadie es igual que tú Nadie es igual que tú Yo no puedo vivir sin ella Sin sus besos y sin sus caricias Yo no puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarte al no tenerte No puedo vivir sin ella Que me haga sentir como lo hacías Mi dueña en el amor Poder tocar tu mano Estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta verte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Donde vayas Donde vayas Iré por sí Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Poder besar tus labios Decir cuánto te amo Es importante Es importante Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas Iré por sí Será como el amor de una novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza No podrás escapar de mí Me controla el corazón Y las ideas No podrás escapar de mí 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 Tú te has hecho con mi vida Que me tienes aturdido Con tus encantos No podrás escapar de mí No podrás escapar de mí Oh no Pues me he dado cuenta Que me devuelves las fuerzas Cuando te amo No podrás escapar de mí Oh no No podrás escapar de mí Que estoy enamorado ciegamente por tu amor No podrás escapar de mí Me rehúso a pensar que un día no sea mía Tu mano, tu boca, tu cuerpo No podrás No podrás escapar de mí Oh no No ves como te sigo Como un niño buscando amor No podrás escapar de mí Oh no Por eso eres tú tan importante para mí No podrás escapar de mí Oh no Inténtalo Buenas noches Es muy bueno oír tu voz También te quiero yo Estoy como siempre ¿Qué tal te encuentras tú? Aún el día no termina Todavía queda luz Dame solo unos minutos Enseguida estoy ahí Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Cuántas cosas yo te voy a contar Acércate mi amor El teléfono es muy frío Me falta tu calor No perdamos más el tiempo La vida es de los dos Tus deseos son mis sueños Y mi sueño es mi obsesión Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Quiero ver contigo amanecer Te quiero Vuelve a ser mía otra vez Recordemos nuestros viejos tiempos Quiero estar cada momento Amor De nuevo junto a ti Solo es un instante Dejemos la llamada Ahora salgo hacia tu encuentro No sigamos con palabras Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Volvamos a renacer Aquellos dulces momentos Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero estar contigo Hasta el amanecer Vuelve a ser mía otra vez 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 Y así, y así poder disfrutar Esta vida Esta vida Esta vida es nuestra vida Esta vida es de los dos Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Vuelve a ser mía otra vez Quiero, quiero, quiero que sepas Que sin ti se moriré Si supiera Hola ¿Cómo estás? Te ves igual Te ves igual Hola Qué linda estás Te ves igual Te ves igual Hace tiempo que yo no No sé de ti Te he buscado Te he llamado Loco por ti Yo quiero que tú Serás mía La ilusión Más grande De toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Si tú fueras mía Me llevaría No dudaría No dudaría Ni un minuto En abrazarte Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Te llevaría Te llevaría Tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Quiero Quiero Conquistar Y ser dueño De tu mirada Que me quites el difícil sabor A nada Que tú pongas el motivo A mi existir Si tú fueras mía No dudaría No dudaría Ni un minuto En abrazarte No dudaría Disfrutaría El momento De besarte De entregarnos En las noches De placer Si tú fueras mía Te llevaría Te llevaría De Dios A bendecirte Y a jurar Que nunca Yo pienso Herirte Y a poner En tus manos Nuestra unión Si tú fueras mía No pondría Ni un cocre A mi existencia Añoraría El calor De tu presencia Me entregaría Como a nadie Con amor Si tú fueras mía Cuánto lloraría Cuánto lloraría Por tenerte Si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría Si tú fueras mía Cuánto lloraría Por tenerte Si tú fueras mía Ilusiones Fantasías Y mentiras Que tú Añoraría Añoraría Por tenerte Si tú Fueras mía Quiero que tú entiendas Que jamás pienso herirte Que te amo Ay Como te quiero mujer No hay dos No hay dos No daría por tenerte Si Sentirte No te imaginas Como te amaría Amaría Por tenerte Si Sentirte Abrigaría Los momentos dulces de tu piel Cada mañana Música 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 Eres tú Luz y presente Mi mente Muy llena De amor Eres tú Quien ha llenado Mi vida De gran ilusión Y al despertar De un falso sueño Por encontrar Que aún te quiero Por que me dejaste así Por que me abandonaste así Por que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero saber Si por haberme enojado Una vez te ofendí No soy infiel Pero parece que todo es en contra de mi Pero parece que todo es en contra de mi Que lograron con maldad Nuestro fracaso Y sin pensar Todo ha pasado Por que me dejaste así Por que me abandonaste así Si sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A seguir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia La importancia Del amor Mi corazón Lleno de grande nostalgia Y de tanto dolor Quisiera saber Si vale la pena El regreso De tu corazón Quisiera estar Conmigo ahora Quisiera estar Amándote Amándote Hora tras hora Que me dejaste así Que me abandonaste así Sabes que ya no podría Vivir sin ti Quiero volver Mi vida Quiero volver A sentir esa llama De calor y pasión Quiero volver Mi vida Quiero volver Hay que entender La importancia Del amor Hay que entender La importancia Del amor Quiero volver Quiero volver A tus brazos otra vez Quiero volver Sentir tu pecho junto al mío Y llenarnos de placer Quiero volver A tus brazos otra vez Sentir a tu lado todo el tiempo Y tu cuerpo poder yo recorrer Quiero volver Quiero volver a tus brazos otra vez Por las noches unidos de piel a piel y tus deseos sentiré Música Quiero volver a tus brazos Oye Pedro Conga, dile a esa muchacha que es bueno. Quiero volver a tus brazos otra vez, tu linda boca quisiera besar Y tu cuerpo lindo poder acariciar Quiero volver a tus brazos otra vez Siempre me llevo en mi mente, en mis sueños y por eso quiero volver Volver Me has vuelto a llamar y como un niño emocionado He buscado tu foto de algunos recuerdos Sentado en el suelo a escucharte hablar Que como me va, me preguntas Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi, que tu tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando junto a mi Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Que como me va, me preguntas si he cambiado Si supieras que el tiempo y la distancia no han podido cambiar Mi corazón Mi corazón Que manera de vivir Sin tu amor, sin las cosas Que obtuve yo de ti Que manera de vivir Que manera de entender Que tu eres tan importante para mi Tan solo al escuchar tu amor Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos me he vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mi, que tu tampoco has podido sentir Las cosas que sentía estando junto a mi Tan solo al hablar de los recuerdos me he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento que he vuelto a vivir Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Pero mi corazón no ha podido cambiar desde que marchaste Tan solo al escuchar tu voz me siento un hombre feliz Pero mi corazón no ha podido cambiar desde que marchaste Con esos bellos momentos incomparables Y aunque busque mil amores Siempre me lleva hacia ti Y no lo puede evitar y no lo puede esquivar Porque te amo Y tu llamada espero Un teléfono Con un niño emocionado y enamorado Aló, sí, soy yo Aquí me gusta Ay, de qué manera Tan solo Voy a estar junto a ti Para tenerte y retenerte Entre mis brazos y amarte y amarte Te junto siempre en mis noches Y no te encuentro mujer Me he dado cuenta Que me haces faltar Y yo quiero tenerte Tan solo Para siempre en mis brazos Tan solo Con esos bellos momentos Tan solo Que vivimos tú y yo Tan solo Al escuchar tu voz Tan solo Me siento un hombre feliz Tan solo Que nunca has olvidado Tan solo Que viví a tu lado ¡Sin conforme! ¡Sin conforme! ¡Sin conforme! Si supieras cuánto significa ella para mí Jamás me pedirías lo que tú me pides hoy Dejar su amor es todo para mí Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro He sentido en su silencio su amor con mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella está en mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras que no vale la pena insistir Que no debes confundir un simple amor de amistad Que yo te entregué con toda sinceridad Si supieras que ella es la razón de mi existir Que es ella mi esperanza, es ella mi felicidad Es todo lo que quiero, es ella mi libertad Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella está en mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces he llorado en su hombro Y he sentido en su silencio su amor por mí Y es que hemos compartido nuestros triunfos y fracasos Y es que ella está en mi vida lo que más yo necesito Y es que ella es lo más importante para mí Si supieras cuántas veces Se supieras cuántas veces he llorado en su hombro ¡Suscríbete al canal! Este amor no me deja siquiera pensar Levanto el teléfono, creo que suena y allí tú no estás ¿Qué puedo hacer? Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Eres dueña de mis sueños, de mi Dios En mis penas solo fluye este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Te siento presente en mi cuerpo ardiente Aunque tú no estás La sed que yo llevo tú haces muy lejos Yo quiero tomar Tu amor Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor ¿Cómo aguarda este loco corazón? ¿En dónde estás? Te quiero amar Te quiero amar Noche a noche esperando por tu amor Noche a noche esperando por tu amor Te quiero amar Dormido despierto este amor Te quiero amar Te quiero amar Te quiero amar Aguarda como aguarda como aguarda este loco corazón Ven, 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 ven Ven que te espero Eres dueña de mi vida Y de mi amor Cariño Cariño Esta sed de amor que tengo Contigo quiero saciar Dueña de mi vida Esto es para ti Dueña de mi vida La que me domina Dueña de mi amor La que me brinda calor Dueña de mi vida Noche a noche esperando Dueña de mi amor Oye como suena el corazón Dueña de mi vida Ay Dueña de mi amor Siento un dolor en el alma Dueña de mi vida ¿Por qué no estás? Dueña de mi amor ¿Dónde te encuentras? Dueña de mi vida ¿Por qué no vienes a mí? Dueña de mi amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor Te quiero amor Eres dueña de mi vida Y de mi amor No es preciso decir Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me llevas No es preciso decir Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascediendo a tus pasos No es preciso decir Que he cambiado Lo sé Lo siento es que me ven Lo siento es que me enredas Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre de vivir así Se me parte el alma Cuando dices que No soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Se me está quedando La costumbre De vivir así Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Eres tú la llama Que se apaga Cuando sale el sol Eres tanto y tanto Más que todo Sin explicación Ya no puedo más No tengo tanto amor Es que no sé si das Una oportunidad Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Que me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Que me quema tu voz Que me arrastra tu amor Que a un abismo me lleva Que me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Que ando loco por ti Que soy más que un ladrón Ascendiendo a tus pasos Me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti La costumbre de vivir así Vivir así Se me está quedando Porque no soy de ti Que me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Necesito tu calor Tus besos Y tus caricias Necesito más de ti Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Escúchame Contigo Yo quiero estar Todita la vida Se me parte el alma Cuando dices Que no soy de ti Y me detienes Y me enloqueces Me niegas tanto amor Tú me niegas tanto amor ¿Por qué me desprecias? Tú me niegas tanto amor Es cierto que me enloqueces Tú me niegas tanto amor No me hagas sufrir Tú me niegas tanto amor Necesito de ti Tú me niegas tanto amor Dame tu cariño Tú me niegas tanto amor Para sentir tu calor Tú me niegas tanto amor Mi vida por favor Tú me niegas tanto amor Todito tu amor Tú me niegas tanto amor No me trates así Tú me niegas tanto amor Te necesito Tú me niegas tanto amor Hoy me siento triste Hoy me han maltratado y la tristeza, fiel compañera No me deja, no me abandona, le entregué mi amor pues yo la amaba En falso pisé, no supe entender, la va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo Todos lo sabían, menos yo Nadie dijo nada, quizás por temor Y la escuché, mientras hablaba Y se reía, de mí se burlaba Esa mujer, la que yo amaba La muy ingrata, faltó a su palabra De ser fiel No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar Tu, tienes que pagarla La va a pagar, la va a pagar Tu, tienes que pagarla Caminarás, donde he caminado Te engañarás, como has engañado Te cobrarán, lo que te envías Y pagarás, pagarás muy caro La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo La va a pagar, la va a pagar Lo que me ha hecho, tiene que pagarlo No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie No, no se juega así No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar No, no se juega así Con el amor, con el honor de nadie La va a pagar, la va a pagar La va a pagar Te salga muy caro lo que hiciste Como me engañaste, te engañarán La va a pagar, la va a pagar Hoy me siento triste y maltratado Y la tristeza por siempre me acompañará La va a pagar, la va a pagar Traicionaste mi cariño al no saciar tu forma de amar La va a pagar, la va a pagar Ay, no se juega con el amor de nadie No, no, no La va a pagar La va a pagar Y se reía de mí Y se burlaba de mí No tiene sentimiento La va a pagar La va a pagar Pero tú, tú, tú Solo tú La vas a pagar Me traicionaste La va a pagar Cuando más te quería La va a pagar Que yo no quiero tus caricias La va a pagar Aunque me duela La va a pagar Y arrancaré de mí La va a pagar Quiero que sepas La va a pagar Tú la pagarás Tú la pagarás La va a pagar Nacimos para estar así El uno con el otro La va a pagar La va a pagar La va a pagar El misterio Y a la luna Su secreto Apasionadamente somos Dos cómplices que en el amor Se perdieron Apasionadamente somos Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Nacimos para estar así El uno con el otro Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Amaneciendo junto a mí Y despertando yo en tu cuerpo Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Alimentando el mínimo deseo Adivinando cada nuevo sentimiento Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Decimos todo sin hablar Mirándonos tan solo Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Amantes desafiando el paso del tiempo Y descubrimos que al amar Llegamos a tocar el cielo Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Tomándole a la noche cada misterio Y a la luna sus secretos Y a la luna sus secretos Apasionada Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Apasionada amantes desafiando el tiempo Apasionadamente amantes desafiando el paso del tiempo Te llevo en mi mente, no querés olvidar Vivo de ti profundamente, porque eres mi amada Nos queda apenas tiempo, para una copa, un beso El cuarto está deshecho y ella está por llegar Esta tarde vuelve a casa, también allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes, a la luz de la gente Toma dos de la mano, llamarnos diferente De nuevo al lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas, espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes, a la luz de la gente Toma dos de la mano, llamarnos diferente Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar, a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad, que nos hace pecar Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía El que buscamos sin sentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Y así, nos brindamos como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Nadie sabrá que tú eres mía Por eso, aseguramos el encuentro En la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío que otros no llenan de felicidad Cierra la ventana para que rompe algo Nadie sabrá que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo entregando pasiones en la oscuridad Nadie sabrá que tú eres mía Solo tú y yo encontramos el amor con tanta afinidad Nadie sabrá que tú eres mía Y cuando marchas tu perfume se conserva en mi almohada He dicho todo, menos tu nombre Somos el encuentro clandestino Y charlamos todo oído y en el beso todo piel Somos un café y un cenicero En el bar que ya sabemos que a la misma hora que hace Somos unas rosas de algún libro Y el poema que hoy te escribo en trozos de papel Somos un amor definitivo Y que sepa tu marido y se entere mi mujer Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Los dos sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Somos el destino así lo quiso Y un puñado de argumentos Justificando por qué Somos la mejor de tus amigas Que se mete en nuestras vidas Por el mar y por tu pie Somos una cena que he mentido Porque quiero estar contigo Hoy que puedes tú también Somos por el sueño tu vestido Y la luz de un cigarrillo Dibujándonos la piel Nosotros somos un amor pirata Un gran amor que sabe a mí y huele a trampa Nosotros somos un amor en fuga En equilibrio por el filo de las culpas Nosotros sabemos que este amor frágil y tierno Puede llevarnos de cabeza al mismo infierno Y aunque los dos estemos condenados Si de algo hay que morir Quiero morir de amor Pero a tu lado Pero a tu lado Somos el encuentro clandestino Amor pirata Amor roncados En fiel abrazo Somos el encuentro clandestino Que amor Chica Quiero navegar por todo tu cuerpo ¡Gracias! 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 ¿Estás suave en cualquier lado? Sí, por suave Mi acción Quiero repetir Poder Preynen 구독 Mírame, no sé qué más te puedo ofrecer Te he dado más de lo que podía darte Te he dado todo mi amor Todas mis ilusiones, todo mi corazón Háblame, quiero que me digas la verdad No quiero hipocresías y mentiras No quiero más falsedad Dime que nunca me quisiste No te importó mi sacrificio Tanto amor que te di No supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Detente, no, no llores más Pues no voy a creerte Lo hiciste tantas veces y me engañaste No voy a volver A caer de nuevo en tu trampa Como me pasó ayer Tanto amor que te di No supiste desvalorizarlo y se escondió En los recuerdos de una ilusión Tanto amor que te di Tanto amor que te di Tú jugaste con mis sentimientos sin compasión Destruiste mi vida y sin razón Tanto amor que te di Tanto amor que te di No supiste valorar el amor que te di Tú me tienes tan herido Confundiendo mi cariño Tanto amor que te di Yo no entiendo por qué tú Heriste mis sentimientos Cuando mi corazón Te hacía tan feliz Tanto amor que te di Basta ya No quiero hipocresías No quiero más mentiras Que mi alma muere en vida Tanto amor que te di Si, si tú dices que me quieres Acabemos de una vez Porque me siento tan indignado Tanto amor que te di Tú sabes cuantas veces yo te di Mi amor y mi amor Tu cariño he entregado todo Y tú y tú Tú has jugado conmigo Tanto amor que te di Por favor yo te lo pido No trates de volver a revivir Aquel pasado marchitado Tanto amor que te di Yo no te perdonaré Esas cosas que me hiciste Porque me hiciste sufrir Tanto amor que te di Arruinaste Estas ilusiones Sin compasión Destruyendo mi vida Y sin razón No hace falta besarte Para probar tu boca Sé que es como la fruta Prohibida, jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura, más tersa No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas No Sabes que me tiene Y te gusta verme Y te gusta verme así Porque te divierte Música No hace falta un milagro Para que seas mía Solo que me conozcas Y tú lo decidas No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Sí, siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas No, sabes que me tienes Y te gusta verme así Porque te divierte Porque te divierte Música Esa forma que tienes De hablar con tus ojos Provocando Así me gusta que lleves Mi corazón A esta situación Esa forma que tienes De hablar con tus ojos Provocando Sin frenos Llévate mi vida Sin nada que te detenga Esa forma que tienes De hablar con tus ojos Provocando Siempre provocando Con tu mirada sensual Así me gusta Así me gusta Música Esa forma que tienes De hablar con tus ojos Provocando No hace falta sentir El calor de tu piel Si al mirarte Me siento Atrapado Esa forma que tienes De hablar con tus ojos Provocando Es que tú tienes La María Que me hace recuperar Las caricias que deseo Provocando Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Y te divierte Al seducirme Con tus encantos Provocando Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Tú, tú Caminar Me tienes desquiciado Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Mechicera del amor Me tienes embrujado Provocando Mi vida Siempre andas tú Provocando Solo lo que quieres tú Es tenerme a tu lado Lo sabes bien Porque te canas Porque te compras No te amo De Glorising Te amo Música Cera, tu cuerpo es como cera Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza Loco, por ti me he vuelto loco Bendita esta locura, que me hace tan dichoso Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rondar por el suelo A vernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De cera, de cera Cera, tu cuerpo es como cera Mi pie se verizando Cuando te sientes cerca Cera, por ti yo siento celos No puedo imaginarme, que otro sea tu dueño Me vuelvo fiera, cuando te miran Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho Amarte sin freno, dejando la ropa rotar por el suelo A vernos a besos, si un día te pierdo ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? De cera, de cera ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Si es contigo, donde nacen mis ansias Donde vivo y donde muero ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Chica, tú me acostumbraste a darte lo mejor de mi vigor ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Ay, no he podido imaginarme, que fuera tan dichoso ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Fiel compañera, no sé qué haría Si te perdiera, perecería Mi amor Mi amor Que suave tu piel ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Nadie puede reemplazarme en tu cuerpo de cera Nadie puede reemplazarme en esas cosas maravillosas Que produce tu cuerpo al quemarme ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Si es tu cuerpo de cera Me ha vuelto tan exótico ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Necesito aquí en mi alrededor, sin tu calor Mi vida no es nada ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo de cera? Deja que mis manos se deslicen Por tu cuerpo de cera Cierra A media luz Bailamos solos En aquel viejo salón bien apretado A media luz Yo fui tu dueño A media luz Por siempre nos enamoramos A media luz Me diste un beso Y de tu alma hasta hoy yo quedé preso A media luz A media luz Te estoy queriendo A media luz El corazón Me está latiendo A media luz Bailamos Un bolero A media luz Viajamos por el mundo entero A media luz Un romance vivimos A media luz Tú y yo nos conocimos A media luz A media luz el amor fue creciendo A media luz yo te sigo queriendo A media luz Van pasando las noches A media luz Y este amor sin reproche Se apodera de toda mi alma En silencio En silencio y en virtud Como te conocí A media luz A media luz A media luz Un romance vivimos Tú y yo A media luz Solo tú me diste un beso Y hasta hoy yo quedé preso A media luz Un romance vivimos Que linda sensación A media luz Nuestros cuerpos abrazados Empapados de su dolor A media luz Romance vivimos Bailamos solos A media luz En aquel viejo salón Amándonos bien apretados A media luz Romance vivimos Seré tu amante A media luz Con mirada nos enamoramos Con ternura nos amamos A media luz 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 Romance vivimos El amor fue creciendo A media luz Mi corazón está latiendo Y es por eso que te siento A media luz Romance vivimos Que lindo es sentirse así A media luz Solito en la oscuridad Fuiste mi media mitad A media luz 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 Hicimos el amor Fue una gran sensación A media luz Dando rienda suelta Nuestra loca pasión A media luz En cuerpo y alma Yo fui tu dueño A media luz A media luz Y pude haber realizado En mi vida aquel sueño A media luz Viajamos por el mundo entero A media luz Todo fue posible Al combate un bolero A media luz La luna La luna Fiel testigo Del amor que notimos A media luz Y hasta el sol de hoy Todavía compartimos A media luz Te doy cariño y sentimiento Por derroche A media luz Van pasando las noches Y este amor Sin reproche Se apodera De toda mi alma En silencio Y en virtud Como te conocí A media luz A media luz Todo termina en esta vida Lo sé Se va la gente La juventud Y hasta la fe Y del camino Recorrido Al final Solo nos quedan Los recuerdos Nada más De los momentos Que la vida Nos da Los sentimientos Y el amor Se quedarán Y en el silencio De la noche Tú y yo Estamos juntos En un mismo corazón Por eso Tú y yo Debemos amar Sin condición Nos debemos dar Y perdonar Y perdonar Tú y yo Debemos amar Sin condición Nos debemos dar Y perdonar Sin perdonar Hay que amar Sin condición Sin temor Sin dudas Ni medidas Con valor Con valor Hay que amar Sin condición Sin temor Sin dudas Ni medidas Con valor Jesús Tú y yo Debemos amar Sin condición Nos debemos dar Sin perdonar Sin perdonar Sin perdonar Tú y yo Nos debemos cargar Amor Amor Más amor Y yo Nos vamos a amar Sin condición Todo termina En esta vida Lo sé Se va la juventud Y hasta la fe Y yo Nos vamos a amar Sin condición Y en el silencio De la noche Estamos juntos En un mismo corazón Y yo Nos vamos a amar Sin condición Los momentos Que la vida Nos da Los sentimientos Y el amor Se quedarán Y yo Nos vamos a amar Sin condición Te prometo Que estaremos Tú y yo Hasta el final Tú y yo Nos vamos a amar Sin condición Este amor Este amor es tan grande Que no tiene comparación Tú y yo Nos vamos a amar Sin condición Y solo quiero que sepas Que tú eres Mi gran amor Amar sin condición Amarte toda una vida Amar sin condición Tú eres mi preferida Amar sin condición Para cualquier situación Amar sin condición No importa la ocasión Amar sin condición Y nos debemos tarde Amar sin condición Hay que saber perdonar Amar sin condición Aunque nadie me lo crea Amar sin condición Contra viento y marea Amar sin condición Ámame que te lo pido Amar sin condición Recuerda que yo no te olvido Amar sin condición No existen barreras Amar sin condición Entre tú y yo Amar sin condición Quedarse por entero Amar sin condición Por eso es que te quiero Amar sin condición Y también de nuestra parte Amar sin condición Conmigo tú compartes Amar sin condición Sabernos comprender Amar sin condición Y podernos entender Amar sin condición Amarnos sin condición Amar sin condición Amar sin condición Amar sin condición Juntos viven tú y él, y estás tan sola, en tus ojos se te ve, y a veces lloras. ¿Por qué duermes en su cama fría? ¿Por qué sientes su vida vacía? No te atreves llegar a decir que eres mía. ¿Qué pretendes conseguir si tú me tenes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que tienes y le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio. Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía. Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quién llamarás, es tu derecho. ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quieres? Sé que finges si tú le das tu cuerpo, te imaginas que estoy en tu adentro, pero es el quien devorra tu piel y muere en silencio. Basta de vivir doble vida, basta de negarle que eres mía. Deja de esconder que estás muriendo, porque sabes que estando con él me vas perdiendo. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. En tu vida soy tus sentimientos, tú decides a quién llamarás, es tu derecho. Basta de vivir doble vida, basta ya. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. Que no entiendo amor, basta ya de engaños y mentiras. Basta de vivir doble vida, basta ya de engaños y mentiras. Basta de vivir doble vida, basta de engaños y mentiras. No sigas más con este juego, ¿ok? ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Busca el refugio en mi pecho Basta de vivir, doble vida Denunces mis sentimientos Sabes que este amor está cayendo, está cayendo Basta de vivir, doble vida ¿Qué pretendes conseguir si tú le temes? ¿Cómo puedes entregarte a quien no quiere? Basta de vivir, doble vida Basta de vivir, doble vida Basta 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 Iba por la vida Basta 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 Siempre fuiste tía, yo te amé Ibas naciendo en mis sueños, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibo, hundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, y quien será tu abrigo Mis ojos, tu mirar, tu aliento el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos Empezarán caricias, entre deseos puros Y sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer, y tú mi sueño Contra viento y marea Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Contra viento y marea, tu mundo será el mío ¿Quién será tu abrigo, y mis ojos, tu mirar? Contra viento y marea, tu mundo será el mío Entre suaves caricias, entre deseos puros Música Contra viento y marea, tu mundo será el mío Seré tu amanecer, seré tu amanecer Y tú mi sueño Contra viento y marea, tu mundo será el mío Terminaremos juntos, juntos, juntos Vivirá hasta el final Contra viento y marea, siempre fuiste mía y yo te amé Solamente mía, solamente mía Contra viento y marea, despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció, fundiéndose Contra viento y marea, tu mundo será el mío Donde quiera que vayas, por el mismo camino Caminaré a tu lado, mi piel será tu abrigo Mis ojos, tu mirar, tu aliento, el mío Contra viento y marea, terminaremos juntos Entre suaves caricias, entre deseos puros Ni sonarán palabras, no bastarán miradas Seré tu amanecer, y tú mi sueño ¡Gracias! 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 No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Pero aún hace tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún no estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Cuando te queme el fuego Seré tuyo mi vida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Quiero hablar de amor Con tu cintura Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar mi amor Luego caballar Y luego caballar Hacia la luna No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Amor mío Que todo el mundo en la calle Te quiere mirar No te quites la ropa Que te la quiero quitar Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía No te quites la ropa Que te la quiero quitar Sin que tú te des cuenta Con manos de ladrón Y luego hablar de amor No te quites la ropa Que te la quiero quitar Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar mi amor No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa No te quites la ropa No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa Que te la quiero quitar No te quites la ropa No te quites la ropa 1989 1989 Recuerdo un día No te quites la ropa No te quites la ropa No te quites la ropa No supimos salvar nuestro amor, lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes, si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez Es increíble de ver, me he preguntado una y otra vez ¿Por qué no supimos salvar nuestro naufragio? ¿Por qué? Todo estaba en contra de nosotros, porque la gente se mete en todo Tú según decían eras muy niña, yo un caminante de mala vida Al principio toda esa historia nos divertía, mas poco a poco vendió la intriga No supimos salvar nuestro amor, lo dejamos morir por temor Fuimos amantes cobardes, si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes, si tuviéramos valor para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes, donde hubo tanto amor, tanta esperanza para continuar Amantes cobardes, y caminamos dos veredas tan distintas de infelicidad Amantes cobardes, que duermen valor para comenzar tú y yo otra vez No supimos pagar la campaña, ninguna esperanza para comenzar tú y yo otra vez Amantes cobardes, que no supimos salvar tú y yo otra vez Amantes cobardes, y cloudos c говорил solo que hay un cr Website, exacto hello Amantes cobardes, que hay un cräm Amantes, cobaldes ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Le pregunto yo al espejo Amantes, cobaldes Si tuviéramos valor Para comenzar tú y yo otra vez Seríamos felices tú y yo Pues, no pierdo las esperanzas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video